Estamos entregando un documento ante la Organización de Estados Americanos a objeto de que se revise a profundidad el caso que ocurrió con los balseros falconianos varados en las playas de Curazao. Estos jóvenes iban en condiciones ilegales, fugándose de Venezuela, una Venezuela que les niega el futuro. Nosotros estamos solicitándole a la Organización de Estados Americanos que interceda ante el gobierno antillano, el gobierno de la isla curazoleña, para que no sean deportados a Venezuela, puesto que su integridad física y personal corre riesgo en la situación que se encuentran, que se le estudie la posibilidad con los países hermanos de darle condición de refugiados a estos jóvenes. Le pedimos a esta Organización Internacional que entienda el contexto que vive la juventud venezolana, que entienda que es urgente exigir la apertura de un corredor humanitario porque entendemos la importancia que tiene para la juventud poder, desde otra frontera, sobrevivir hasta que logremos que nuestro país se convierta en un lugar seguro para el desarrollo del futuro de Venezuela.